A mi edad de 15 años, yo me encontraba molesto y a la vez decepcionado. Es que me había dado cuenta que, claro, aprender era importante y además que si verdaderamente le echaba ganas al estudio, iba a encontrar algo que verdaderamente me gustaba. Así que me propuse, ¿por qué no comienzo a entregar tareas? ¿Por qué no comienzo a leer más, a participar en clase y a ser más proactivo? Al final, esto me iba a llevar por un buen camino. Y al principio estuvo bien, lo hice, pero después de un tiempo me llevó una gran decepción de que me sentía como un robot, todo el tiempo siguiendo órdenes tanto de mis maestros como de mis papás y nunca encontré algo que verdaderamente me gustaba. Ante tal decepción, dije, bueno, este mundo tal vez no es para mí, así que me gusta llamarle, que creé mi propio mundo. ¿Quién era mi mundo? Pues era un pequeño jardín que yo tenía detrás de mi casa, en el cual disfrutaba mucho tiempo cuidar de mis plantas. Un día, como cualquier otro, escucho que alguien me llama. Eran mis papás. Antes de llegar hacia donde ellos estaban, yo ya había creado un montón de historias en mi cabeza sobre todo lo que pudo haber pasado. Lamentablemente, sabía que nadie iba a terminar bien. Llego hacia donde ellos están y después de una pequeña plática me hacen una pregunta. Una pregunta que hasta el día de hoy aún me recuerda en todo lo que pude y lo que tuve que pensar. Y quiero que levanten la mano si alguno de ustedes ha escuchado esta pregunta o preguntas similares. La pregunta que ellos me hicieron fue, ¿a qué te quieres dedicar en un futuro? Yo a partir de ese momento la escuché muchas, pero muchas veces. Y bueno, entonces comencé a pensar y comencé a imaginarme a mi yo de 17 y 18 años sentado en los mismos salones de clase, recibiendo las mismas materias, otra vez sintiéndome como un robot. Yo estaba verdaderamente asustado. Estaba nervioso, no sabía qué decir porque era mi futuro. Así que, ¿cuál fue mi respuesta? Fue que no tenía ni la menor idea. Pero bien dicen que en los momentos de depresión es donde surgen las mejores oportunidades. Porque de tanto que me insistieron con esa pregunta, recordé. Recordé ese día en que alguien me dijo que se arrancaba una hoja de una planta suculenta y la volví a sembrar, obtenía una nueva planta. Y no solo eso, me dio más curiosidad y comencé a coleccionar más plantas. Comencé a aprender que cada planta necesita distinto tipo de iluminación, distintas cantidades de agua, los nutrientes y distintos tipos de suelo. Y fui ahí donde descubrí que mi pasión era la agronomía. Y claro, le agradezco a mis papás porque sin su presión no lo hubiera descubierto. De cierta manera le agradezco al sistema ya que encontré una solución. Pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con las personas, específicamente los jóvenes, que se encuentran en esta etapa sin saber qué seguir? ¿Qué pasa con los jóvenes y con las personas que aún están estudiando pero que no es de mucho de su agrado? ¿Qué pasa con todos ellos? Yo lo relaciono como cuando de repente en la cocina aparece un plato roto. ¿Por qué? Porque todos buscan responsables. Que si fue el perro, que tal vez fue el gato, que si fueron los hermanos, los abuelos, etc. Pero yo propongo que en vez de estar buscando responsables, busquemos soluciones. ¿Recuerdan que les dije que estaba aplicando una práctica que me ayudó a sobresalir y a solucionar el problema? Esta práctica que me ayudó, después de un tiempo lo descubrí y se llama autodidactismo. Lo repito, autodidactismo. Según Barón López en su artículo, el autodidactismo como una alternativa para una educación de calidad, el autodidacta es la persona que se convierte en su propio maestro. Al convertirse en su propio maestro, es consciente de su aprendizaje y está obteniendo un aprendizaje significativo. Entonces, ¿por qué si esto verdaderamente funciona? ¿Por qué en las escuelas no se enseña el autodidactismo? Lo propongo porque, claro, tener conocimientos es importante y tener un grado académico es importante. Sin embargo, las empresas también nos piden habilidades, análisis de datos, creaciones de mapas, formas para utilizar aplicaciones y esto con el autodidactismo se puede obtener. Lo propongo por cuatro motivos más. ¿Por qué es de alta plasticidad? No requiere de una inversión inicial muy alta o no requiere de alguna herramienta que nosotros no tengamos el alcance. Podemos utilizar lo que tenemos a nuestro alrededor y hablando de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, quiero que vean a las personas que están a la par. ¿Cuántos de nosotros no tenemos un teléfono? ¿Cuántos de nosotros no tenemos acceso a internet? ¿O cuántos no tenemos acceso a información? Entonces, si es nuestro día a día, ¿por qué no aprovecharlo de una buena manera? Es de interés personal. Asociamos que el aprendizaje solo es cuando somos niños y cuando somos jóvenes. Sin embargo, el aprendizaje es más que esto. La naturaleza humana es aprender en todo momento, sin importar la edad. El autodidactismo permite no solo aprender en cualquier edad, sino en cualquier momento con los objetos que nosotros tengamos. Y por último, el sistema educativo. Todos estamos involucrados. Todos tenemos oportunidades y hemos tenido algunas fallas. Quiero que levante la mano quién ha tenido algún problema o ha tenido alguna falla con el sistema educativo. Yo lo tuve, la verdad. Entonces, ¿por qué? Si todos estamos involucrados, no buscamos otras formas. ¿Y qué pasaría? Si esto verdaderamente se llegara a aplicar, los maestros ya no serían solo dadores de información. Ahora, los maestros nos ayudarían a buscar la información que sería correcta, nos ayudarían a buscar en fuentes confiables, nos motivarían y, sobre todo, serían facilitadores. Ellos ya tienen experiencia y con esa experiencia nos podrían guiar a nosotros. Y claro, esto por arte de magia no se va a llegar a hacer. Y no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar a que de repente se solucione todo. Pero nosotros podemos comenzar a hacer algo. Podemos comenzar a aplicar el autodidactismo. ¿Cómo? Primero ocupamos de una motivación, una idea, algo que nos diga que nos esté llamando y que verdaderamente nos guste. Pero claro, la motivación se ve así o también se puede ver así. Por eso necesitamos de otra forma. Necesitamos de disciplina. Pero cuando pensamos en disciplina, nosotros pensamos en hacer todos los días la misma actividad a la misma hora. Pero, buenas nuevas, somos humanos. Tarde o temprano vamos a fallar. Tal vez algún día no vamos a poder, nos vamos a tropezar. Así que agreguémosle una palabra. Disciplina positiva. ¿Qué nos dice esto? De que claro, nos entiende. Somos humanos. Claro que vamos a fallar. Pero nosotros debemos aprender de esto y aprender qué es lo que nos hace fallar. Ser constantes y confiar en el proceso. Y ver que claramente, poco a poco, nosotros vamos a avanzar. ¿Cómo sé que esto verdaderamente funciona? Pues, perdone. Falta un motivo más. Y es el autoconocimiento. No solo el autodidactismo quiere que se autoconozcan, sino que también es un aprendizaje constante de autoconocimiento. A lo que voy es que indaguen dentro suyo. Investiguen y pregúntense cuáles son sus verdaderos intereses. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que los motiva? ¿Y cuáles son algunos problemas que tienen? Solucionarlo, aprender constantemente uno a partir de otro para salir adelante. Y ahora sí. ¿Cómo sé que esto verdaderamente funciona? Pues, los dibujos que acaban de ver han sido realizados por mi persona simplemente con ayuda del autodidactismo. Y claro, así se ven, con algunos errores, con algunas fallas, ya que no vamos a ser perfectos de la noche a la mañana. Lo que hace al autodidactismo una práctica verdaderamente poderosa es que nos convertimos en niños curiosos por aprender del mundo que nos rodea. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!